Mi nombre es Alejandra Osnaya Cornejo, me siento privilegiada de pertenecer a un grupo Casa La Luna, Asociación Civil, porque en ello he participado de la lucha social que me apasiona y me gusta trabajar, luchar por la comunidad y el medio ambiente, porque yo soy una mujer de la tercera edad, tristemente fuimos a la jefatura de gobierno y fuimos lastimadas físicamente y moralmente, y entonces te preguntas en dónde están mis derechos humanos para mi edad, porque se supone que yo ya debo tener una vida plena, tranquila y sin un sobresalto. Y siempre vamos, la gran mayoría somos adultos mayores, bueno de varias edades, no nomás, pero la gran mayoría participamos y creemos en la lucha. Ese fue ese evento muy triste para que yo ya no debo de vivir. En mis tiempos, cuando yo fui a la escuela, no habían estas redes sociales, y sé que a través de las redes sociales vamos a conjuntarnos más personas con la misma petición, con las mismas ganas de salir adelante, pero sabemos que juntos o juntas tendremos más fuerza para pelear nuestros derechos humanos. Gracias. Gracias.